Vamos a pasar al mercado Bueno señores, hoy estamos recorriendo acá el mercado de Chiquimula Después de 33 años de no estar por aquí A ver qué tal, mirá, es diferente Sí, a ver qué es diferente Mirá lo que está pasando Un poco diferente, las flores Las flores también bonitas Sí, aquí andamos, aquí andamos Entonces, pasa el tiempo 33 años se dice que es poquito Pero no, son un montón de años Toda la gente que andaba en aquellos tiempos Ya no hay ni uno aquí Ya no conozco ni uno Ya no conozco ninguno Las señoras que me vendían Las señoras que me vendían Las bolsitas de picadito de papa Ya no están Ni las que vendían La parroquia La parroquia, ahí está Ahí está la iglesia Ahí está Entonces desde aquí Acá tenemos el parque Aquí, me quedamos con mi hermano Me van dando un recorrido ¿Cómo estamos mi gente? Bienvenidos ahí al canal de Mr. Roque En YouTube Estamos contentos, felices Después de tanto tiempo Volverlo a tener acá En Chiquimula La tierra que lo vieron hacer Por supuesto que sí Ahí conoces Está comprando ahí Hay que vaya La espada allá La que está comprando ahí Ya no la van a ver ¿Te lo conoces? No, no la conozco ¿La conociste? No ¿La rosa? ¿Cuál rosa? Ah, hijo de Daniel No, Daniel Ah Sí, puta no la conozco ¿Te lo conociste? No, no la conozco Bueno Entonces Aquí, gracias a Dios Pues Se dio la oportunidad Como dijo la canción Sí se pudo Gracias a Dios Ya anda acá Volviendo a recorrer Las calles de Chiquimula Un poco ya Cambiadas Cambiadas En aquel tiempo Que fue como en el 90 ¿Qué? 90 91 A esta fecha Pues Nomás Esa fecha Yo creo que estaba Al Cine Liu todavía Sí, aquí Ahí estaba Al Cine Liu Radiopela de Oriente Estaba ahí Ahora no No hay nada de eso Ya Entonces Aquí es el famoso Guayacán Ahí vas a enfocar Ahorita el palito De Guayacán Ah, sí Aquí vendía mi madrina Ahí Venía a visitar Yo a mi madrina Ahí tenía su venta De pollos Algo así La cosa es que Que han pasado Muchísimos años Entonces Han cambiado Muchas cosas Acá En el departamento De Chiquimula Pero también tenemos Acá también A mi hermano Ahí está Ahí está Ya Conocido como El ingeniero en TikTok Ahí sí Si todavía no lo siguen Vayan y síganlo Ahí a TikTok Ahí está Ahí sube videos También de allá De las montañitas De lo bonito Que hay aquí En este país Y tenemos aquí A mi buen amigo Marvin Calderón Así es amigos Estamos dando La cordial invitación Para que se vengan Acá a Chiquimula Un terrenito Aquí de Oriente Señores Donde les va a encantar Disfrutar de este calorcito Así que les damos La bienvenida Muchas gracias Bendiciones Bendiciones Y les saluda Calderón Invítalos a la feria Que estamos en plena feria Así es Les invitamos aquí A la feria de Chiquimula Otro año más Muy bonito Acérquense para acá Los estamos esperando Con los brazos abiertos Cambio y fuera Muchas gracias Señor Calderón Aquí ¿Qué está tomando? No tomo nada Porque no me hubiera invitado Ni alguna bolsita de agua ¿Y usted con qué encienden Sus fósforos? Con fósforos Pues papagayo Papagayo Ahí van las chulas Entonces señores Estamos acá En el departamento de Chiquimula Y estamos en plena feria Patronal Aquí En el departamento de Chiquimula Si usted vive por acá cerca Véngase acá A disfrutar De La feria patronal de Chiquimula Así que Esperen muchos videos Porque van a ver varios videos De las actividades Sí Aquí Este Yo soy Tío Gil Y Chiquimula Videos Siempre lleva lo mejor De los videos Acá de las ferias De los bailes Acá en el departamento de Chiquimula Vamos a estar llevando Videitos De las actividades Que se van a estar llevando Acá en la feria De Chiquimula De la feria patronal de Chiquimula En honor a la Virgen del Tránsito Que se celebra Del 10 De agosto Al 18.20 Van a terminar La fiesta Y pues O emocionados Después de tener a mi hermano Acá Después de tantos años A aprovechar la feria Del pueblo De acá Del oriente De Guatemala Entonces Estaba muy contento Bueno Yo tenía ya Cinco años Que no nos mirábamos Cinco años Cinco años Pero Lo que es Ya con mi familia Con mi hermano Que va aquí atrás Pues ya tenía Un montón de años 33 años De no verse Entonces pues Contentos Agradecidos Con Dios Más que todo Que es el que nos da La oportunidad De poder estar juntos Nuevamente Entonces Esperemos en Dios Que sean Por muchos años Y siempre Disfrutando En familia Acá En este Hermoso Departamento Que es Chiquimula Bueno Entonces Continuamos Acá En las calles Vienen Muchachas Que chula De muchachas Acá Aquí Si quieres Muchachas Vamos a conseguir A Marvin Calderón Póngale El sazón Que ya llegó Mario Calderón Con el reggaeton Ando bien peinado Bien peinado El hombre Acá Ya compró Su botellita De aceite Para que brille Para que brille Y el siete machos Y el cuatro rojas Y el cuatro rojas Eso tiene que faltar Así que estamos acá De aquí Enviamos un saludo Aquí A todos los seguidores Que están allá En el En el En el país De Norteamérica Estados Unidos Vamos a mandar Un saludo acá A doña Esperancita Zavala Que también Siempre anda ahí Viendo mis videos Gracias por Por ahí Ver siempre los videos Saludos 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 ahí No es la esposa La esposa De Salvador Zavala Salvador Zavala Yo creo que Yo creo que Si 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 lo conoce Si Saludito ahí A Salvador Zavala Si llega a ver Los videos Poco a poco A poco A poco Dígale a este mano Saludito ahí Para su esposa También Gracias Saluditos Saluditos Estamos acá En lo que es Dando un recorrido Por el mercado De Chiquimula Chiquimula Esto es lo que es El mercado Allá adentro Está lo que es Todo eso Encierro Allí es el mercado Y luego vamos a pasar Por el parque Ya en la tarde Pues venimos Allí a caminar Porque ahorita Para caminar Está el Guyuca Porque si aquí Si calientas Algo con ganas Pero en la tarde Venimos a echar Una vuelta ahí Para dar un recorrido Ya Caminando Caminandito Si ya en la tarde También creo que Vamos a tener A Verito Que también Ella es parte Del equipo De Chiquimula En HD Y yo soy Tío Gil Así que Este Así que En la tarde Creo que la vamos A tener también Acá Vamos a venir Si está trabajando La vamos a venir A visitar Entonces Este También Para que ella Aparezca acá En el canal De Mr. Roque 712 Para los que no la conocen Entonces aquí estamos Para los que Están allá En Estados Unidos Estamos de Chiquimula Y Ya llevan Años De no Ver aquí Pues Pueblo Es así como Se encuentra Chiquimula La Perla De Oriente Si de hecho Yo hoy estoy Me están dando Un recorrido Un recorrido Por aquí Para que otra vez Vuelva a conocer Porque después De muchos años Vamos A salir Al nuevo Cantón Al nuevo Cantón Al nuevo Cantón Ahí donde Me sentaba Yo a esperar A mi mamá Con una Bolsita de papas Ahí Unos taquitos Aquí es Tierra De gente Chambiadora Señora Ya Años Con muchos Años Todavía Está Con sus Ventes Ahí Trabajando Ahí Ya Bueno Ahorita No Te pon Los Tomates Clientes Exclusivos 30 Minutos De parqueo No Cartoneo Aquí Casi En Moto Pero Lo que Es En En Carros Y Se Le Batalla Tierra Tigre No No Tierra Levantese Temprano Que barbaridad Yo hablándole No Que barbaridad Ahí Luego Ahí Tenemos La calle Alfonso Liu Bueno Vamos A Este Videito Por Aquí Y Vamos A Continuar En Un Rato Más Con Otro Videito No Se Olviden De Suscribirse Aquí A Este Canal Yo Soy Mr. Roque 7 12 Si